Omen Siéntense por favor amados a Him Su servidor quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio Roe Pastor de la Queguila, Congregación Ganabe Shalom Gozo y Paz En Tehuacán, Puebla, México Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx Usted encontraba videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim Vamos a continuar con el tema de profundidades del alma Y con profundidades de la mente Ahora Pongan mucha atención lo que voy a comentar Debido a que el tiempo si ya se está acortando ¿Qué señales hay? En México, en el Distrito Federal Este domingo hubo una mega marcha gay Y desfilaron cantidad de demonios Si lo digo tal cual Pero no nada más es México Es prácticamente todo el mundo Y eso nos da una señal clara De que Yahshua Jamashia viene pronto Dentro de poco volveré a dar temas de evangelización Basado en la Toral Desde luego Brijadasha Alataná completa Vamos a seguir estudiando el libro de números Pero creo conveniente He estado en oración en ayuno Y creo conveniente que se den Temas de evangelización Para que tú Si estás perdiendo tu primer amor Lo retomes rápido Si estás perdiendo fuego Retomes el fuego rápido Porque Yahshua vendrá como ladrón en la noche Pero no para los escogidos Aleluya Ahora De lleno ya en el tema Vimos hace dos miércoles Lo que era ética Y yo dije que la ética es Un hombre que tiene ética Es un hombre que es prudente Un hombre que teme Que no quiere pecar Teme al eterno Un hombre que es generoso Que tiene rectitud Que tiene modestia Que tiene humildad Y que tiene austeridad Y lógico Lo primero la honestidad Bueno realmente La mayoría de la gente No tiene esto La mayoría de la gente Es antiética Ni es prudente Tú ves como tocan el claxon Y dicen majaderías Con el claxon No solamente aquí en México Sino en todo el mundo La mayoría de la gente No teme a Elohim No le importa pecar Embarazar a una mujer Y embarazar a otra Y dejarla La mayoría de la gente No es generosa Es ladrona La mayoría de la gente No tiene rectitud La mayoría de la gente No tiene modestia Es orgullosa Por lo tanto No tiene humildad Y no viven austeramente Quieren vivir con lujos Y por eso Hay tanta matazón De gente No solamente en México Con el problema De drogas Y alcohol Y sexo Ilícito La trata de blancas Como ya vamos Aquí en México El tratar Digamos Con prostitutas Y demás Etcétera Todo eso Está llevando Una estela De muerte Y eso Es una señal Induditable Que Yahshua Ha Mashiach Viene pronto Entonces Un mesiánico Es ético Sí Porque tiene Todas estas Características Ahora ¿Por qué lo volví A comentar? Bueno Hace ocho días Yo les dije Que anotaran un cuadro Así Hacia arriba Y que pusieran En la parte más baja Lo que nosotros Consideramos Toda la facultad Vegetativa En cuanto El alma El miccionar Hacer las necesidades El comer La sexualidad Y eso es lo que está Más abajo En el alma Después Bueno Un poquito más arriba Está el comer Y el beber Después Hacia arribita El trabajo Así lo pusieron Amados Después el estudiar Pero el estudiar Torah Yo estoy diciendo De un estudio De secundaria Preparatoria Bachillerato Como le llamen Después Universidad O doctorados Etcétera Especialidad Pero no No se trata aquí De eso Sino de estudiar Torah Y aplicar Torah Aplicar la Torah Y entonces Es el que tiene Un crecimiento Espiritual Muy grande Pero aplicarla Realmente No ser payasos Como lo he ministrado Aplicar Torah Aquí tenemos Muchos hermanos Y hermanas Que guardan Bien la Torah Y entonces Cuando ya Se tiene Ese crecimiento Espiritual El Ruach Codes Para los nuevecitos El Espíritu Santo Pero lo correcto Ruach Codes El soplo del Altísimo Bautiza a esa persona Y entonces Se tiene comunión Ahora La mayoría De las personas Solamente viven En el nivel Más bajo En el nivel Más bajo Entonces La mayoría Para los que les gusta Anotar ideas La mayoría De la gente Solo Solo pasa La vida Con el nivel Más bajo Del alma Comen Beben Van al baño Trabajan Si es que Trabajan Estudian Y eso ya Es una exageración Pero no pueden No se superan Porque todos Tenemos Libido albedrío Y no lo quieren Hacer así Bueno Ejemplos prácticos En una congregación Mesiánica Va a haber gente De todo Porque dice Yahshua Mashiach Que va a haber Trigo y cizaña Y el trigo Es el que va a ir Hacia el granero Aleluya Del Malhut Hachamayim Del reino De los cielos Y la paja Será quemado En el fuego Entonces A ver Que somos Y eso ya di un tema Hace tiempo Paja o trigo Seremos trigo No contesten Seremos paja Si eres paja Apúrate Tienes que ser trigo Ahora Si la mayoría De la gente Pasa en el nivel Más bajo Los que están Más altos No pueden tener Ninguna comunión Con los que están abajo Entonces Para los que les guste Anotar Los que viven Arriba Es decir En Ishma Alta O en Malhut No pueden Convivir Con los que Con los que están abajo O con los de abajo Para que se entiendan Con los que Solamente van al baño Hacen sus relaciones Sexuales Y hasta eso No por amor Sino por instinto animal Prácticamente Por así decirlos Comen y beben Y hasta ahí nada más Vamos a suponer Que una persona Es estudiosa Y entonces Bueno Trabaja Y es muy trabajador Estudia Y es muy estudioso Y saca puro 10 Pero no quiere nada Con Yahweh Nuestro Elohim Entonces Él tiene sabiduría humana Pero no tiene sabiduría Del cielo Por así decirlo Entonces no tiene temor De Elohim Y Proverbios 1.7 Recordemos muchas veces Se quiere decir Que el principio De la sabiduría Es el temor A Elohim Ahora Vas a entender Amado Que estás en ese grupo En este grupo En este grupo En ese bello grupo Porque Los que están más Los que sienten Que van creciendo No pueden tener ya Comunión Con los que están abajo Eso es en una congregación Que no será afuera Afuera no tenemos No tenemos por qué Tener ninguna comunión Absolutamente Ninguna comunión Entonces Debido a eso Hay choque Deja tú Los espíritus Antisemitas Y demás Si no hay choque Y no hay ningún punto De conversación Allá afuera No la tenemos Podemos hacer negocios Y muchas cosas Eso es secular Pero yo me estoy Refiriendo a una congregación Entonces en una congregación No va a poder Haber comunión De los que están Más arriba Con los que están más abajo Eso es imposible Anoten esto Los que están arriba Controlan Lo de abajo Es decir Sus pasiones sexuales Comen Como la gente En pocas palabras Todo lo que es Vegetativo En la facultad Del alma Lo controlan Perfectamente bien Una persona Que Que diga Que tiene Es que de esto Hemos visto Mucho Muchos pueden decir Bueno yo tengo Un crecimiento Del alma Muy grande Pero Todo el tiempo Está pensando Cosas Eróticas Con Mujeres Etcétera Etcétera Ese no puede Tener una santidad Ese no puede Tener Entonces los de arriba Los que están arriba Controlan Todo lo que está abajo No es malo Hablar De la facultad Vegetativa En el alma En cuanto Ir al baño Y demás Porque recordemos Que Alguien puede Tener ganas De miccionar Y no estoy Y no estoy cometiendo Ninguna irreverencia Porque es creación De lo jim Pero con su facultad Volutiva Dice no Me espero Entonces la facultad Vegetativa Se somete a la facultad Volutiva O sea en la voluntad Y entonces hasta que ya sea prudente Va a ir al baño La gente Que por ejemplo En una En una administración De Torah Sin necesidad De levantarse al baño Se levanta al baño Es porque está En nivel bajo Del alma Ahora ¿Y entiendes? No necesariamente Porque sea diabético O tenga una infección urinaria O esté malo De la próstata O tenga algún problema No Sino porque Le importa un bledo La administración De la Torah Cuando estamos en Shabbat No se tiene por qué Estar levantando La gente Al baño Porque Al menos que esté enferma Porque entonces Quiere decir que La voluntad No la No tiene sometida La facultad vegetativa La voluntad Porque le importa Un bledo La Torah Pero a nosotros Nos importa Todo la Torah ¿Queda claro? Entonces yo me doy cuenta Si vengo yo temprano El sábado En la mañana Y veo que se levanta Uno al baño El otro al baño Quiere decir que Su voluntad No tiene un crecimiento Del alma No tiene un crecimiento Del alma Claro Hay necesidades especiales Yo no digo que no Los que están arriba Controlan su pasión sexual Anoten esto Porque Que esta situación Tiene que ser ordenada Y se tiene que llevar Según el plan De Elohim Bueno Este cuadro Tenlo muy en cuenta Para que tú sigas Creciendo hacia arriba Pero muchas veces Amados preciosos Preciosos en eterno Aunque se den mil explicaciones De este tipo Las personas Hay personas Que su libre albedrío Está ya No empañado Sino que Ellos no quieren superarse Y ya se acabó Como no quieren superarse Nunca van a lograr Llegar a un grado alto Del alma Y menos van a llegar A estar en el Malhut En el Malhut Por así decirlo Desde aquí Desde la tierra Porque si vamos De viaje Somos peregrinos Pero algunos si Disfrutamos del viaje Otros están esperando Llegar al Malhut Al reino de los cielos Pero no disfrutan Del viaje No tenemos que disfrutar Del viaje De acuerdo Ahora Voy a llegar Vamos a un punto clave Y recuerda Todos estos puntos Que dije Sobre la ética Y sobre el cuadro Que tú ya anotaste Una pregunta Y anótenlo ¿Cómo sanar el alma? ¿El alma se sana? Sí ¿Cómo sanar el alma? Voy a ir por puntos El punto número uno Por los que les guste anotar Todo acto bueno O malo Tiene su origen En una cualidad De la persona Todo acto bueno O malo Tiene su origen En una cualidad De la persona ¿Ok? Ahora Número dos Ejemplo Y ponle Número dos Ejemplo Yo dije Que todo acto bueno O malo Tiene su origen En una cualidad De la persona Número dos La habilidad Esa es una cualidad De la persona Pero puede tener Habilidad Para ayudar Lógico Hacer el bien O puede tener Una habilidad Para robar Y ahí Entra el alma En la cuestión Volutiva Y demás Bueno Cuando un cuerpo Humano Una persona Se enferma Es porque No está En intermedio Voy a poner un ejemplo Tiene muy alta La presión Tiene muy baja La presión Tiene muy alta El azúcar Tiene muy baja El azúcar Tiene esto Muy arriba Tiene el otro Muy abajo Es porque No está en intermedio El eterno Ha creado El cuerpo Perfecto Y si nosotros Estamos En medio Estamos bien No me estoy Refiriendo A los grados Del alma En cuanto La comunión Con el eterno Entonces Anoten esto Habrá Los extremos Bueno Tú dirás Entonces ¿Por qué me habló Usted De las cualidades De la persona O de la habilidad Para ayudar O para robar? Los ladrones Son hábiles Para robar Y no me estoy Refiriendo A aquel que abre Un coche Y se lo lleva No me estoy Refiriendo A aquellos Que hacen Fraudes Y son inteligentes Para lo malo Dice en la Tanaja El profeta Isaías Mi pueblo Es inteligente Para lo malo Dijo Yahweh Sebaot Mi pueblo Es inteligente Para lo malo Que tremendo ¿No? Ahora Por ejemplo Pongan abajito Extremos Número uno Exceso De pasión Exceso De pasión Número dos Insensibilidad Exceso De pasión O hay Insensibilidad Bueno Esto Podemos Llevarlo A mil Campos En la medicina Pero Pero a mil Campos Sobre todo En el alma Exceso De pasión Una persona Quisiera estar Con su esposa Sexualmente Todos los días Eso no es Bueno Que la persona Está insensible Que no quiera Nada de sexualidad En el matrimonio Eso no es Bueno Si me doy Entender Entonces si una persona Tiene exceso De pasión O insensibilidad Está mal Ahora Los dos extremos Son malos Anótenlo El exceso De pasión O la insensibilidad Estoy hablando De cómo Sanar El alma Entonces Los dos Extremos Son malos Y debe De haber Un equilibrio Para que la persona Esté sana En su alma O en su cuerpo Tiene que haber Un equilibrio En la glucosa En el azúcar Tiene que haber Un equilibrio En la presión arterial No tiene que estar Ni arriba Ni abajo Tiene que haber Un equilibrio Ahora ¿Cuáles son Las enfermedades Del cuerpo? Uf Cantidad Ya lo dije Nada más dos Hipertensión Y diabetes Mellitus Bueno Diabetes Viene de La palabra Sifón Como si fuera Una llave Y mellitus Sería una De miel Llave de miel Eso significa Diabetes Mellitus Ahora Bueno Entonces la persona Acude a su médico El médico Le toma la presión Tiene usted La presión muy alta El médico Le tiene que recomendar Un medicamento Indicado Para la presión alta O bien Si está baja O bien Si la azúcar Está arriba O abajo El médico Tiene que Llevar a cabo Un equilibrio En el paciente ¿Qué tenemos Que hacer nosotros Cuando un alma Nos dice Estoy mal Roe O te habla A ti Allá Amados A los Ruanín A los hermanos Dice Estoy mal Ayúdeme Tengo un problema Del alma Yo lo que hago Es una lista Rápido Así en la mente Y se los quiero Compartir hoy Número O inciso A Si quieres O es Ávaro O ávaro Perdón O es derrochador O sea O no le gusta Gastar O gasta de más Esa es una enfermedad Del alma Muy grave Las dos Porque no está En equilibrio ¿Cuál sería El término Medio? No contesten ¿Cuál sería El término Medio? A ver Llegó el paciente Con la presión Alta Y le di Medicina Para la presión Alta Llegó el paciente Con la presión Baja Y entonces Le tengo que Mediar Lo que El alma Y el cuerpo Son 41 temas Que están en la página Gozoypaz.mx Cuando se altera El cuerpo Se va a alterar O muy alto O muy bajo Entonces ¿Cuál es la indicación De un médico? Equilibrar Gracias al Eterno En el alma Es Muy parecido O no quiere gastar nada O es un derrochador ¿Cuál sería El término medio? Que fuera Generoso Anótelo Ese es lo que le falta Ser generoso Está derrochando Entonces No está siendo Generoso Ni con él mismo Ni con su familia Es un Abariento No quiere gastar nada Ni en él Ni en su familia ¿Cuál sería El término medio? Generoso Ser generoso Número O inciso Que sigue Osado Y temeroso Osado Es aquel Que se arriesga Al peligro Osado O temeroso ¿Cuál sería El término medio? La valentía Ni es osado Ni es temeroso Es valiente ¿Sí? ¿O men? Bueno O el inciso Que sigue Inciso C Orgulloso O acomplejado Orgulloso Uff Le gusta ser visto O acomplejado Está acomplejado Está Como deprimido Y hay audios De la depresión 1 y 2 En la página GozoyPaz.mx Orgulloso O acomplejado ¿Cuál sería El término medio? Que esta persona Tuviera autoestima Fue muy dañado Fue menospreciado Fue ultrajado O ultrajada ¿Cuál sería El término medio? Que tuviera autoestima No estoy diciendo Miren Cuando se dan pláticas Ahorita yo no Yo no me dedico a eso ya Pero cuando yo Le doy pláticas En las universidades No Decían Bueno El doctor Palacios Va a hablarles Sobre la autoestima Pero no Yo no vengo a hablar Sobre la autoestima Porque la mayoría De la gente Es orgullosa Pero en el caso De los mesiánicos Debe ser diferente Entonces una persona Puede ser orgullosa O acomplejado ¿Cuál sería El término medio? Autoestima Se tiene que autoestimar La persona Tiene que procurarse Una persona Que tiene depresión Se va a abandonar Escuchen los audios Ya no se peina No se baña No se enlociena No esto No el otro Entonces ¿Qué es lo que está Está teniendo Una depresión ahí? ¿O es demasiado orgulloso? ¿O se va a los extremos? ¿Recuerden? En la medicina Y en el alma Pues en la medicina Como tal De médico Pues Y las enfermedades Del alma Es lo mismo Pero en otros aspectos Ahora El vanidoso El vanidoso Se cree más De lo que realmente es Eso anótenlo Porque sirve Entonces yo afronto A las personas Con su pecado Según la Tanaj Y le digo Tú te crees más De lo que eres ¿Qué eres? No pues esto ¿Qué eres? ¿Por qué eres tan vanidoso? ¿Por qué eres tan orgulloso? ¿Vanidoso? ¿Por qué? Entonces La persona Se cree más De lo que es Una persona Que se cree más De lo que es Ese es vanidoso ¿De acuerdo? Sí Tiene que ver Algo con lo Lo orgulloso Ahora Anoten esto Les va a servir La degradación Es el abandono O la persona Es muy vanidosa O se degrada Y se abandona Ya no se arregla Físicamente Las enfermedades Del alma Tienen mucho que ver Con las del cuerpo Y las del cuerpo Con las del alma Está Sanidad del alma Uno Sanidad del alma Uno Y del cuerpo Uno y dos Están en la página De internet Ahora La persona No debe ser vanidosa No debe De degradarse Tiene que tener Autoestima No se tiene Que abandonar Etcétera 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 Porque muchos Me dicen Me hablan Por teléfono Me dicen Rueyo Ya no quisiera Ni cantar Ni esto Ni el otro Ya no me arreglo Ya no Cuidado Estamos hablando De una depresión Ahora Vamos a pasar A otro punto Pero sobre lo mismo Entre el nervioso O sea el que es muy nervioso Estresado Y el inmutable Hay gente que no le va Ni le viene nada Entre el nervioso Estresado Y el inmutable El término medio Es la calma La calma Y todos vamos luchando Con muchas cosas Algunos luchamos Mucho con esto O nos estresamos Porque queremos Hacer más rápido Las cosas Y mejor O hay gente Que se aplatana Como decimos Aquí en México Y no quiere hacer nada Pero los dos extremos Son malos Entonces Está el nervioso Estresado Y está el inmutable ¿Cuál es el término medio? La calma Es lo mismo Entonces A ver Si está la presión Alta La voy a bajar Pero no más De lo normal La voy a equilibrar ¿La voy a qué? Aleluya Ahora La humildad Es el término medio Entre el orgullo O entre el orgulloso Más bien Y el que se rebaja Esa es la humildad No la falsa humildad La humildad Es el término medio Entre el orgulloso Y el que se rebaja Recuerda Recuerda Estamos hablando De profundidad Del alma Y de la mente Amén Entonces La humildad La humildad Es el término medio Entre el orgulloso Y el que se rebaja ¿Lo anotaron? Otro punto Satisfecho El satisfecho Es el término medio Entre Entre el que ama El dinero Y el desinteresado Aquel que ama el dinero Y el desinteresado Y ahorita quiero hacer Un poco de alto Acá Un stop Hay gente que es avarienta Y ama el dinero Pero hay otros Que son desinteresados No les interesa Ganar De hecho El clásico Mexicano Y me da pena Decir eso Pero el clásico Mexicano Es así Desinteresado Generalmente No le gusta Trabajar No le gusta Estudiar No le gusta Esforzarse Eso es No en la Yo diría La mayoría De los mexicanos Pero es desinteresado No todos Es desinteresado Entonces No le gusta Superarse No le gusta Está conforme Con lo que es Y ya Pero eso es malo Porque es un extremo bajo Pero tampoco El amar El dinero Eso es un pecado Entonces Sería lo correcto Satisfecho Entonces El que está satisfecho Con lo que tiene Pero se En cuanto a las superaciones Es otra cosa Me refiero Que el desinteresado Es el que no quiere trabajar Le llega un trabajo Por ejemplo Si le llega un trabajo Y le llega otro Dice No Ya tengo para esa semana No Estoy muy ocupado Pero realmente No está ocupado Lo que pasa Es que es un holgazán Y no quiere trabajar Y podía hacer los dos trabajos En una semana Y podía ganar doble plata Y eso no es avaricia El problema sería Que se sobrecargara de trabajo Pero la cuestión es esa Que la mayoría No le gusta trabajar Recuerda Recuerda El cuadrito Por eso pusimos Ese cuadrito así Si no le gusta Trabajar en lo secular ¿Cómo le va a gustar Trabajar para el Eterno? Si no le gustó Estudiar ¿Cómo le va a gustar Estudiar Torah Y aprenderse los versículos De memoria? Es reflejo De todo Ahora El bondadoso Anoten aparte Amados El bondadoso El bondadoso Procura el bien De los demás Esa es la manera Mejor De describir El bondadoso Procura el bien De los demás Espiritual Y económicamente Ese es el que es Bondadoso Entonces estamos hablando Que es un sadic Es un justo Y entonces tiene Esa persona Si es bondadosa Entonces tiene Una ética Muy alta ¿Recuerdan lo de la ética? Ahí lo tienes anotado En tus apuntes Y entonces como es bondadoso Ni es avariento Ni es derrochador Es bondadoso Va a ayudar a las personas Le importa el bien De los demás Espiritual O económicamente Pero ahorita vamos a ver Que hay excesos de bondadoso Pero entonces ya no se llama bondad Aparte pongan El ruin El ruin Todas esas son enfermedades del alma En caso del bondadoso No Es una cualidad del alma El ruin El ruin El ruin es todo lo contrario Del anterior Es decir Todo lo contrario Del bondadoso Y no ayuda Ni en lo más mínimo No ayuda Ni en lo más mínimo Entonces Podemos tener En la congregación Gente bondadosa Y gente ruin Gente bondadosa Que le interesa El bien de los demás Está preocupado Por los demás Etcétera Pero también puede haber Ruines Ruín Algún ruin O una persona ruin Sea hombre o mujer Que ni en lo más mínimo Quiere molestarse No ayuda Para nada No sé Ya lo he ministrado Varias veces Amado Sahin No sirvo para nada Que el ruin No me tome en cuenta Ni los ancianos No sirvo para nada Ese es ruin Ese está teniendo Una falsa humildad No está teniendo humildad Ahora Anoten aparte La modestia Es el término medio Entre el descaro Y la vergüenza Entonces El descaro La modestia Perdón Es el término medio Entre el descaro Y la vergüenza Entonces Aquí tú puedes hacer Ya cantidad En tu mente Una lista muy grande Amados De decir Ah caray A esta hermana Se le ha llamado La atención Miles de veces Sobre la falda Sobre el escote Sobre la blusa Y no entiende Lógico Esa persona No tiene modestia Esa persona Entonces O no tiene vergüenza O es una descarada Si se entiende Si Cuando A ver Ahora pongan atención Según el cuadrito Que tú escribiste Cuando va a estar Arriba Jamás Esa persona Nada más Aparenta ser Mesiánica O mesiánico Puede utilizar Kipa Talit Si puedes Tener el pacto De la circuncisión Pero no valdría Como un pacto Sino como una circuncisión Puede utilizar Mitpahat Etcétera Pero sus faltas Pegadas Etcétera Entonces está demostrando Que realmente No tiene un amor al eterno Es una hipócrita O una hipócrita Ahora Anoten esto Yo decía Hace un ratito El exceso De bondad Con otros Puede ser Perjudicial El exceso De bondad Con otros Puede ser Perjudicial ¿Por qué es Perjudicial El exceso De bondad? Parecería una cosa buena ¿No? Diría bueno Es muy bondadoso Etcétera Pero puede ser Perjudicial Porque es igual A la falta De bondad Con uno mismo Entonces Entonces todos Vamos aprendiendo Se le ayuda A un hermano Se le ayuda Al otro Se le ayuda Al otro Se le da La mano Pero se toma El pie Como decimos Aquí en México O sea Es aprovechada La persona Se le fía Algo Pero no paga Entonces Esa persona Está en el nivel Más bajo Del alma Esa persona Está en el nivel Puede danzar Puede venir a Shabbat Puede tomar pan Y vino Porque estoy hablando De la quejilá Porque si nos salimos Va a redundancia Afuera Lógico Vamos con el mundo No hombre Vamos a encontrar Puro descaro Vamos a encontrar Gente que no tiene vergüenza Gente que no es bondadosa Gente que es ruin Me doy a entender Estoy hablando De la congregación Para que crezcamos todos ¿Tú crees que yo Si voy Manejando ahorita De aquí A la casa de ustedes Al rato Me voy a Me voy a Tomar la molestia Para pagar La camioneta Y decirle a una persona Oiga Usted quiere ser bondadoso Etcétera No Estoy hablando De la congregación Si queda claro Entonces Esa persona Vamos a suponer Alguien que se le fía Algo y no paga O tiene descaro O no tiene vergüenza No tiene humildad Etcétera Etcétera Entonces está En el nivel Más bajo del alma Se los digo Porque En la Tanaja Hay muchos ejemplos En el Brijada Donde había problemas Entre los congregantes Y Shaul Pablo Shaul Tenía que intervenir Y decir No, no Hagan esto Hagan esto Porque han permitido esto Ancianos Hagan el otro Si me doy a entender Y entonces ya ponía paz Entre los hermanos Pero porque había esto Siempre va a haber esto Siempre va a haber esto Ahora La Tanaj La Torá Dice Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Pero nunca dice Que más Pero hay gente Que es Demasiado bondadosa Pero ya no es bondadosa Entra en un exceso De bondad Y eso es enfermedad No es una cosa buena Aquel que quiere andar Ayudando a todos los demás ¿Y saben cómo se puede reconocer? Aquel que ayuda A todos los demás Y su familia Está mal atendida Esa es una persona Que tiene una enfermedad En el alma Porque tal vez Tiene una falsa humildad Y ya no es bondad Y quiere quedar bien Con los demás Pero su esposa Y sus hijos Están Desatendidos Entonces ya no es bondad Si se entendió Quiere ser Dice aquí en México Hay un dicho Candil de la calle Y oscuridad de su casa Si lo han oído ¿Verdad? Entonces Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Pero nunca dice Que más Porque si no Es enfermedad Tú dirás Pero es una mitzvah Si Pero es una mitzvah Y tiene que estar equilibrada Porque es una mitzvah El Eterno Por ejemplo Mandaba ciertos sacrificios ¿Qué? Porque si ellos Sacrificaran Más corderos O más carneros O más estos ¿Agradaría más el Eterno? No Vamos a verlo después En Nebarín En Deuteronomio Que al Eterno Le gusta que se hagan las cosas Como él quiere Porque hay un versículo Muy claro En Deuteronomio Que dice Para que ya nadie Haga a cada quien Lo que le place Tremendo Ese quiere decir Que el Eterno Puso un orden Una vez que ya Entraban a Eres Israel O que iban a entrar A Eres Israel Ahora Hace ratito Yo puse varios ejemplos Sobre lo que es Por ejemplo Osado y temeroso A ver Velo en tus apuntes Osado y temeroso ¿Si? ¿Cuál es el término medio? Bueno Entonces A ver Anoten esto La temeridad No es valentía La temeridad No es valentía Y ahorita vas a ver Cuantos enfermos Del alma Hay en el mundo Nada más con un ejemplo La temeridad Temeridad No es valentía A ver Repitan eso Amados Por favor Amen Ahora Anoten esto Tal cual Les va a servir Algunos piensan Que es una gran cualidad Algunos piensan Que es una gran cualidad Y dicen Es que este arriesga su vida En un deporte extremo Todos los deportes extremos Están demostrando una enfermedad Del alma Y tu puedes decir No, pero es que es muy valiente No No No, no está Está siendo No está siendo Vamos Está confundida la persona Y dice Bueno ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque arriesgan su vida Anótalo Arriesgan su vida Ante ayer murió Un Un artista Circense Siempre hacía Y ese espectáculo Estaba medio raro Pero siempre hacían cosas Y cayó de 15 metros Y se mató O los que hacen alpinismo A ver Veamos Perder los dedos Por una congelación No, pero es que es el gran Alpinista Ya Subió tres veces El Everest Eso no Eso indica Una enfermedad del alma Quiere ser visto Quiere ser aplaudido Ahí está metido el orgullo La vanidad No es humilde Hace mucho tiempo Aquí en México Había un personaje Que le llamaban El profesor Sobek ¿Quién escuchó? ¿Sí? Y por cierto Sobek Era un dios egipcio Y a su mamá Reprenda ese chef Y era el dios Primero era un dios Para una cosa Y después se convirtió En el dios funerario De Egipto Sobek Y era Y a su mamá Reprenda ese diablo Y era Ese dios Se representa Como el toro Y entre los dos cuernos El disco solar Y entonces Me acuerdo Que lo anunciaban Y decían Aquí el increíble Profesor Sobek Pero él murió Iba colgado A un helicóptero Queriendo hacer Estaba estudiando Como hacer un acto Más Temerario Y entonces Había unos cables De alta tensión Y entonces Supuestamente Él decidió Soltarse antes De que Topara con los cables De alta tensión Ahora Voy a ir a un punto Que puede ser De mucha controversia Pero créanme Lo que si ustedes Lo estudian Con conciencia Y a la luz De la Torah Sobre todo A la luz de la Torah Vamos a ver Algo muy profundo Entonces Todos los que Practican deportes Extremos No es que sean Valientes Si no hay Temeridades Entonces Son De los Que dicen Bueno Es que este Es muy osado Es muy osado Pero no No es que sea osado No No es que sea valiente Perdón Es osado A ver Anoten esto Y les va a servir Se expone Al peligro Una persona Y por lo tanto Se expone A la muerte ¿Recuerda Lo que quería decir Sobeca? Entonces A ver Pusiste Se expone Al peligro Y por lo tanto A la muerte ¿No? Ahora Pongan Dos puntos seguidos Ponganle Salva su vida Es un decir Salva su vida Y lo consideran Un valiente Y tú puedes encontrar Cantidad de gente Así en los circos En los circos ¿Qué son? Gente inteligente Gente valiente No Ponle así Gente imprudente En realidad Son gente imprudente Ahora Quien arriesga Su vida Y entonces Se expone A la muerte Si muere Comete asesinato Y comete Suicidio Entonces Es pecado Y de esto Ha habido Ejemplos Cantidad Gente que pone Una cuerda Gente que pone Una cuerda De un extremo A otro A ver si puede Pasar Si lo han visto Eso ¿No? Pero si puede Pasar Viene un viento Y se lo lleva Y cae de 40 Pisos Un ejemplo Sucedió Muchas veces En Nueva York Entonces Esa gente Está bien De la cabeza No, no está bien No, no está bien Está arriesgando Una vida Que no le pertenece Le pertenece A Yahweh Ahora Quiero Quiero pasar A esto Nos va a servir Para armar Varias ideas La paciencia Tiene un límite Tiene un límite Ahora Esa paciencia Puede sobrepasar Sobrepasarse Si Si dicen Bueno es que Este Este no tiene Tiene mucha paciencia Se volvió muy paciente Entonces Si sobrepasa Esto Es que es una persona Insensible Ahorita voy a poner Un ejemplo Entonces Bueno La paciencia Tiene un límite Si Todo tiene un límite ¿Verdad? Solamente el Eterno No bendito es su nombre Pero el Eterno Determinó Que va a venir La gran tribulación Y la ira Aleluya Ahora La paciencia Tiene un límite Ok Si sobrepasa Ese límite La persona Es insensible Por ejemplo Las personas Esto es muy común Y el mundo Está lleno de eso Los niños Berrinchudos Eso ya lo he hablado Mucho Y hay dos audios Cómo educar a los niños Y cómo educar a los adolescentes En la página Gozoypaz.mx Los niños Hacen un berrinche Si el papá No le pone Esta tía quieto Porque haya visitas Etcétera Etcétera Entonces no es que Sean Perdón Con paciencia Sino que está Insensible No le interesa Los derechos De los otros Y los oídos De los otros Si el niño Está pegando de gritos Ya es una persona Insensible Y te puedes dar cuenta Con ese datito Que la persona Tiene una enfermedad Del alma Y la persona Puede decir No, es que Mi niño es así Pero es porque El problema Es el papá Esto es más grave De lo que podemos imaginar Porque por eso Después llegan A ser adultos Y me consta eso Y el niño Le pega al padre O a la madre Puñetazos O hasta los matan A cuchilladas ¿Una enfermedad Del alma? Si ¿Demoníaca? Si Entonces Todo esto Ténganlo muy en cuenta Vuelvo a repetir Y hago un resumen De esto Tenemos que estar Equilibrados En todo Y tenemos que cumplir La bendita Torah En cuanto Estudiar Torah Pero aplicarla Y si aplicamos La Torah Entonces estamos En un nivel alto La mayoría de la gente Ahora dice Estoy descubriendo Mis raíces hebreas Estoy estudiando Torah Pero realmente Estudian la Torah Pero no la aplican Ni siquiera Guardan bien el Shabbat ¿Cómo se tratará Todo esto Entonces del alma? Que son derrochadores Que son avarientos Que son deshonestos En la ética Recuerda todo esto Todo esto Es muy importante Lo vamos a ir repasando Otra vez Ahora bueno Vamos a pasar a esto Anoten esto La gente tiene Estas conductas Porque Y son conductas Del alma Porque están Están acostumbradas A esto Lo aprendieron Del papá De la mamá Si el papá Era un avariento Es igual Si el papá era derrochador Va a ser lo mismo Entonces la gente Tiene estas conductas Del alma Porque está Acostumbrado A esto Lo aprendió De alguien ¿Cuál es la solución Para una enfermedad Del cuerpo? Yo decía Hace ocho días Ir al médico Y aunque el médico Receta inyecciones dolorosas Y jarabes amargos Se lo va a tomar Porque le conviene Para su cuerpo ¿Cuál será la sanidad? ¿Cómo será la sanidad Del alma? Si acepta Noten Si no se acepta El consejo Según la Torah Se sanará Se sanará Pero si no acepta El consejo Según la Torah No se va a lograr nada ¿Por qué ir con el médico? Y las inyecciones dolorosas Sí Y los sueros O lo que tú quieras Las soluciones Más bien Los jarabes amargos Son las pastillas Que parecen balas Y que lastiman Hasta la garganta Para pasárselas Pero quiere estar sano Pero la enfermedad Del alma Es algo gravísimo Porque lleva A muerte eterna Ahora La gente dice Bueno yo soy así Y siguen el ejemplo Y siguen el ejemplo De sus familiares Porque lo aprendieron De ellos Siguen el ejemplo Del abuelo De la abuela Del papá De la mamá No tú no sigas eso Tú sigue a Yahshua Ahora Ahora Cuando no se da Un Si tú tienes Un Alguien arriba de ti Que no está dando Un buen ejemplo Pues eso es grave Pero los que somos Ruanim Tenemos que dar ejemplo A los demás De cómo comportarnos Hay que ser bondadosos Hay que ser generosos Tenemos que ser valientes O sea Lo que yo dije Que tiene un Un equilibrio Para que eso Vea la congregación Y entonces aprenda Porque si ve que el roe Es un avariento Un codicioso No ayuda a nadie Etcétera Etcétera No hombre Que clase de roe es ese Ahora No nada más se aprende Del abuelo De los padres Se aprende De los amigos Y de los compañeros En la escuela O en el trabajo Y entonces Para un mesiánico A veces es muy difícil Digo entre comillas Decir bueno En la que Hila me enseñan esto Pero en la escuela Yo veo esto Pero tú tienes libre albedrío Y tú vas a saber Qué escoger Tienes que saber Qué escoger Tienes que saber Qué escoger No puedes venir aquí Y guardar el Shabbat Y ver una revista pornográfica Con tus amigos En media semana Ahora ¿Cómo tratar Las enfermedades del alma? ¿Cómo voy a tratar? Bueno Voy a hacer un resumen Como médico Yo equilibro Equilibrio O equilibro Más bien Lo que está desequilibrado Porque algo Se fue a los extremos Algo se fue a los extremos Entonces yo tengo Que equilibrar eso Es igual en el alma Un paciente Con mucha fiebre No temperatura Porque temperatura Tenemos todos No Un paciente con fiebre Se fue al extremo superior Yo no le voy a bajar La fiebre Hasta ponerlo frío Porque entonces ¿Cuál equilibrio? Tengo que bajar La fiebre Y que la temperatura Este normal En el cuerpo Axilar Arde 36.5 grados Centígrados Entonces La fiebre Es un desequilibrio ¿Sí? Es un desequilibrio ¿Le tengo que bajar La fiebre? ¿Va a la redundancia? ¿Hasta abajo? No Tengo que equilibrar La fiebre Tengo que La temperatura Perdón Entonces Me llega un paciente Y me dice Doctor Me arde mucho acá En la boca del estómago Así dicen ellos Yo hago el diagnóstico Que tiene una heperacidez Puede ser una gastritis Una ulcera péptica Una ulcera duodenal Puede tener el covacter pylori Etcétera Etcétera Pero independientemente Tiene una heperacidez Tiene mucho ácido Yo no voy a bloquear Todo el ácido Les voy a explicar por qué Si se bloquea todo el ácido Porque hay personas Que no saben eso Y entonces agarran un gel Toman un gel De esos de hidróxido de aluminio Están toma Y toma Y toma O bicarbonato 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 De sodio Bicarbonato Entonces bloquean todo el ácido Y el hierro Que consumimos En los alimentos Necesita de ácido Para absorberse Si no No se absorbe el hierro Eso es entre tantas cosas Entonces Llega una persona Con hiperacidez Se fue para arriba el ácido ¿Es un desequilibrio? ¿Sí? Ok ¿Voy a bloquear todo el ácido? No Porque si lo bloqueo Entonces problemas de ese tipo Como anemia Pueden venir Bueno Tiene la presión alta No voy a bajar La presión A más de lo normal Tiene el azúcar alta La glucosa No la voy a bajar Más de lo normal Sino equilibrarla Bueno Eso es lo que necesita Una persona Cuando está enferma del alma Ahora Se hace liberación Hay dos audios de liberación Uno y dos En la página GozoyPaz Punto MX Yo renuncio A esto Al otro Al otro ¿De veras? Porque esa liberación Sirve para estar equilibrado Si la persona Hace rotura de maldiciones Y rotura de maldiciones Y rotura de maldiciones Pero no quita su orgullo Que ya lo dije Su vanidad Su osadía Y piensa que es un valiente Entonces de nada sirve Estar haciendo liberación Y liberación Y liberación El problema El pecado número uno Es el orgullo Ya lo he ministrado Porque es el pecado Que Hasatán Y a su hambre Le reprenda Cometió Contra nuestro Elohim Yahweh Quiso ser como Elohim Poner su trono Como Elohim Etcétera Etcétera Entonces A ver Estoy mal del alma Rueo Me siento mal ¿Me puede usted ministrar Liberación? O a los hermanos Aquí y allá Que bueno que ya me ayudan Allá también Aleluya Yo renuncio A mi orgullo Ahí está lo primero que digo En el audio de liberación De veras Y entonces Como no renuncia Al orgullo Sigue desequilibrado Y por más Que pronuncie Con su boca Pero si no lo hace Con el corazón Va a seguir desequilibrado Un paciente Entonces llega Con fiebre Un paciente Yo llego con fiebre A ver Tengo que Llevar su temperatura A un equilibrio ¿Estamos de acuerdo? Si no lo hago Entonces ¿Qué clase de médico Sería yo? O los médicos Que se conectan ¿Verdad? No Pero hacemos Lo correcto Bendito es el Abacadosh Y llevamos La temperatura A nivel normal Pero El decir Yo renuncio A mi orgullo A mi terquedad Esa es la segunda parte Que está ahí La segunda parte A mi desobediencia A la exaltación A la exaltación De mi mismo A la autodependencia A la falta De sumisión Nada más Con el principio Revisen los audios Y los hermanos Que me ayudan A ministrar la liberación Van a ver Que eso es Lo primero Que yo Puse ahí Porque el eterno Me lo inspiró Bendito es Yahshua Jamás La persona No renuncia Ni siquiera a eso Y entonces Cuando ya llegamos A yo renuncio ¿Qué hiciste? No pues O sientes que Si es que fui A un acto De brujería Etcétera O me pactaron Con el diablo Pero si no renuncia A lo primero Que es el orgullo Entonces eso va a Seguir desequilibrado Jamás se va a sanar Y se pueden hacer Oraciones Y oraciones De liberación Y jamás Se va a sanar Esa persona Recuerda el tema Es Profundidades Del alma Y de la mente Si no va a tener Sus facultades Volutivas Sensitivas Nutritivas Todo bajo La autoridad De Yahshua Jamás No se puede sanar No estoy hablando Del mundo De afuera El mundo Está perdido Ve las Noticias De las marchas De homosexuales Y demás No estoy hablando De una congregación De alguien Que quiere ser Kadosh Bueno Yo te dije Que hicieras El cuadrito ese ¿Recuerdas? Ok Yo renuncio A mi orgullo ¿Será? La persona Entonces ni siquiera Ha pasado De sus instintos Como es ir al baño Y la cuestión sexual Comer y beber Y de ahí No ha pasado ¿Cuándo va a tener Comunión con el Eterno? Jamás Jamás ¿Cuándo va a tener Los dones de Ruajacodis? Jamás Pero hay personas Pero hay personas Que si desean Tener el bautismo De Ruajacodis Entonces cuando han hecho La oración Yo renuncio A mi orgullo A mi terquedad A mi desobediencia A la exaltación De mí mismo A mi terquedad A la falta De sumisión Etcétera Etcétera Lo hacen de corazón Rompen esa maldición De su vida El problema Amados preciosos Que nos quede bien claro A todos A mi ya me quedó claro Desde hace tiempo Todos acá Y todos allá Amados Sahín El problema Es que la mayoría De la gente No renuncia Al orgullo Eso es lo primero Y como no renuncia Al orgullo Va a ser un derrochador O una derrochadora Va a ser O un avariento O va a ser Un osado O va a ser Una persona Entonces Todo lo que yo Les me necesito Ahorita va a seguir En desequilibrio Y la persona No se sana Nunca Nunca Y nosotros Tenemos que ser sanados Cuando ya hablo De sanidad El alma y el cuerpo En los dos audios Está en la página Gozoypaz.mx A ver que esas cosas Ahora Conforme hemos ido Avanzando en estos estudios Hay gente que ha dicho No No, el doctor Palacio Está mal No 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 es que esté mal Es que la persona No quiere reconocer Que está mal En el alma Y si Si nos quedamos Con la cuestión Del orgullo Bueno Ahora Anoten esto Amados Los extremos En el alma Son problemas Y enfermedades Del alma Y lo que se va Y lo que se va A aconsejar Entonces Es Un equilibrio Es que es reflejo El alma El alma Es reflejo El cuerpo Es reflejo Lo que hay En el alma Pues los extremos Del alma De los problemas Que les explique Son problemas Valga abundancia Y va a causar Una enfermedad Del alma Así De los muros Hubo dos personas Que les tuve que decir Trae el marro Y vete Para allá Porque estaban Presumiendo De que tiraban Más ladrillos Que los otros ¿Me entienden? Que trampa del diablo ¿No? Muy osado ¿No? Muy fuerte No Uno hasta Hace tiempo Uno hasta se quería Quitar la camisa No, por favor Aquí no ¿Te das cuenta Cuanta enfermedad Y tanta locura? Voy a poner un ejemplo Y no soy irreverente Por estar en el altar Un niñito Que tenga diarrea ¿Qué? ¿Le voy a dar un medicamento Que lo tape? No O sea, no, no, no Voy a controlar Ese desequilibrio Que hay en el intestino Pero no Lo voy a tapar Si no al rato Es un problema Más grave Entonces Todo tiene que estar En equilibrio Anótelo Y todo tiene que estar Estable Y entonces Es cuando hay sanidad Del alma Dile a la hermana Que se vista así Dile a la hermana Que se viste así Tiene un problema Grave del alma ahí De una rebeldía Del diablo tremenda Dile a la hermana Que se ve Ese es un problema Del alma Está reflejando Un problema Más de ahí Que no traiga La blusa correcta O la falda correcta Eso es importante Pero está demostrado Que tiene una enfermedad Del alma Pero su enfermedad Es por rebeldía Ahora Bueno Entonces llega un paciente La presión alta Si señor Se va a usted A tomar esta medicina O ese señor Se va a usted A tomar esta medicina Para que usted Ya no tenga Su presión alta O su azúcar alta O baje la fiebre De su niño Etcétera Bueno lo mismo Es en el Ahora Que vamos a Que vamos a Recomendar A ver Vamos a la lista Donde pusieron Avaro O abro Perdón Y derrochador ¿Se acuerdan? ¿Qué le vas a Recomendar a una persona O al menos Yo que le recomiendo Que empiece a ser generoso Si Al osado Y al que es temeroso Que sea valiente Pero no osado Y temeroso El que es Orgulloso Y acomplejado Que tenga autoestima Y entonces Empezamos a trabajar Ahí No en psicología Sino en la Torah El que es vanidoso Bueno no te creas Más de lo que Realmente eres Saben amados Miren Hace tiempo Puse unos audios El cosmos La mayoría de la gente Como que vuela Es que cuando se viene De tantas familias Diferentes De tantas costumbres Y de tantas Denominaciones De iglesias Y aquí Se guarda Torah Y guardamos El Shabbat Que es el día correcto Mencionamos Los verdaderos nombres Entonces Como les enseñaron En su iglesia En su anterior Congregación Por eso es una mesiánica No tiene nada que ver Pero donde estuvieron Antes les enseñaron Que el que más Tenía Era el más próspero O Todo ese tipo De cosas Como daña el alma Porque son doctrinas satánicas No tienen nada que ver Con la verdad La humildad Y entonces Al venir aquí No, no Esto no es así Esto no es así Pero es que yo esto Y yo el otro Y empieza la ínfula No, espérame tantito No, así no es No, no, así no es Es así Es así Es No, pero Etcétera, etcétera Y empieza el orgullo ¿Usted cómo va a enseñar? No, si te voy a enseñar Si te voy a enseñar Pues ya estoy viejo Y estudié lo que tú no estudiaste Y eso sí Te tengo que enseñar No es porque yo sea orgulloso Pero tú te tengo que enseñar Ahora los que Por ejemplo dicen No, ¿qué me va a enseñar El Rue Palacios? O Claro, yo no soy El gran sabiondo Hay gente que Me lleva muchísimo Sabe muchísimo Pero Al menos aquí Te voy a enseñar Entonces cuando la gente dice No, pero es que yo creo Que no lo sabe esto Está reflejando una enfermedad Del alma terrible Un orgullo Se creen Lo que no son Eso es lo grave Ahora Anoten esto precioso Les va a servir Entonces ya sabes Lo que hay que recomendar ¿Verdad? Pero para ti Si tú estás mal del alma Empiézalo para ti Para ti Para ti Ahora Todo esto Que he explicado Lo de la ética Si la persona Tiene un desequilibrio Todo Es un desequilibrio En su alma Todo Anótelo Todo esto Constituye la personalidad Y habla del carácter Del temperamento Entonces Entramos en la conducta Humana Por ejemplo Algunos hermanos me dicen Pero ¿Por qué todos Se visten igual que usted? ¿Por qué todos Se visten? Sabes te voy a dar Una respuesta Y es una respuesta Sabia Y lo digo con humilde Pero es sabia Así no se nota La diferencia Entre ricos y pobres Aleluya Nada más con eso Es mejor un uniforme En las escuelas Que no hubiera un uniforme Porque si hubiera un uniforme Si no hubiera un uniforme Las niñas O los niños Llegarían con sus zapatos Súper caros Y su ropa súper cara Y los pobrecitos Los harían sentir mal Y es mejor un uniforme Entre tantas cosas O sea que Así no se nota la diferencia Ahora Bueno ¿Por qué dije esto? Porque ellos no me siguen a mí Tú no me sigues a mí Sigues a Yahshua Mashiach Pero si nos ponemos tú y yo De pantalón Y camisa blanca Y nuestro chaleco Y nuestro cip cip Bendito es Yahweh Exaltamos al eterno Y lo hacemos con amor Y todos somos iguales Amén Ahora Anoten esto Miren La mayoría de las enfermedades Del alma En el mundo ahorita Son por seguir A los ídolos de moda ¿Ve? La mayoría de las enfermedades Del alma Son por seguir A los ídolos de moda ¿Por qué crees Que las mujeres Se operan los senos Y las pompas? ¿Y por qué crees Que se quitan la grasa Aquí y allá Y se ponen más acá? Porque quieren parecerse A X artista Eso es tener una Alma enana Así Porque están abajo En los instintos De ir al baño Sexual Comer Y beber Y hasta ahí Nada más ¿Cuándo tendrá Comunión con el eterno? En el caso Por ejemplo Sale un cantante Un payaso Ahí que es homosexual Ahí Con un peinado Así para picos Arriba Y entonces Los nuevos hermanos Que vienen A las raíces hebreas A la bendita Torah Vienen peinados Así Yo lo primero Que les digo Cuando vienen acá Y muchos que nos visitan De fuera Le digo Bueno Ya te ministré Ve al baño Te echas agua Y te peinas como varón Trae una enfermedad Del alma Se quiere parecer Al otro Si me doy a entender Y a quien Se quiere parecer O sea Trae Todo lo que trae De Roma De Egipto Y del mundo Se lo tiene que quitar Este consejo Anótenlo No dejarse influenciar Por la televisión Y la radio Eso crea Muchos problemas Del alma No dejarse influenciar Por los ídolos Por la televisión Por el radio Porque eso crea Muchas enfermedades Del alma Ah, si sale Una persona osada Es de una persona Que Que quiere demostrar Que es la gran cosa Y que se expone Expone su vida El otro igual Deportes extremos Recuérdalo Todas esas personas Atentan contra su vida Buscan la muerte Y si logran la muerte Entonces cometen asesinato Y eso es suicidio Las dos Entonces Todas esas enfermedades O sea Todo eso que está En el En el En el Lo que está influyendo Lo que está influyendo Entonces en las personas Es el radio La televisión Las modas Entonces Todo eso es malo Amados Ahora ¿Qué está pensando El mundo Ahorita Si el mundo No nosotros Como congresos ¿Qué está pensando El mundo? Anoten eso La mayoría piensa En el materialismo Enfermedad del alma En el orgullo Enfermedad del alma En las pasiones Enfermedad del alma Y en la vanidad Enfermedad del alma Tenemos el mundo Enfermo Está enfermo Buscan al diablo No buscan a Yahweh Hay un audio Ustedes me dicen Cuando pueda continuar Hay un audio Que titule Como en los días De Noaj Yahshua Hamashiach Y de eso voy a Iniciar otra vez Después en los temas De evangelización Yahshua Hamashiach Dijo Como en los días De Noé Así dijo Es lo que está pasando La gente está Está casándose Pero homosexualmente Están edificando ¿Para qué? Torres más altas El orgullo Mientras más alto Más orgullo O sea Todo es orgullo Amados Entonces escuchen Ese audio Como en los días De Noaj Como en los días De Noé Así que El deporte Por ejemplo Oír un partido De fútbol De béisbol De básquetbol Oír gritos Majaderías Amenazas Acaban en golpes Todo de eso Está enfermo el mundo Ahora voy a pasar A un punto Los que buscamos La santidad Los que buscamos La santidad Es decir En cuanto a ser Piadosos Los jazidim Muchos En la Tanaj Decidieron Irse al desierto Y apartarse Donde no había Hombres perversos Yo te voy a ser honesto Yo he pensado Mil veces en eso Yo ya me quisiera Ir al desierto Donde no hubiera Hombres perversos Donde no hubiera La promiscuidad Sexual Que vemos Venimos Venimos y nos gozamos En Shabbat Y bajamos A la ciudad Mira que subimos Aleluya Un buena Que vino apenas De un De otro estado De la república No es el mismo estado Si no mal recuerdo Me decía Rue Cuando yo Iba Rumbo a la Queguilá Me sentía yo Como si fuera yo A subir a Yerushalayim Uf Aleluya Imagínate ir a Yerushalayim Pronto estaremos Todos allá Entonces vamos a Jeremí Yahu Jeremías 9 Verso 2 Jeremías tenía Tenía un equilibrio Él amaba a Yahweh Él no era orgulloso Que iba a ser osado Te das cuenta Que iba a estar Queriendo subir Una Una montaña Para demostrar Que era más fuerte Que los demás No, eso no existe Para nosotros No existe eso Jeremías 9 2 Ah Cuidado Pongan atención Busquen Jeremías 9 2 Ya lo tienen Ahora Pero si tú subes Acá al altar A cantar A tocar O a predicar No, es que yo quiero Demostrar Que no Entonces estás enfermo Pasa al hospital Acá a la oficina Pastoral Pero recuerden De nada sirve Romper maldiciones Si la persona Va a seguir con lo mismo Jeremías 9 2 Dice Oh ¿Quién me diese En el desierto Un albergue de caminantes Para que dejase A mi pueblo Y de ellos Me apartase Porque todos ellos Son adúlteros Congregación de prevaricadores A ver todos Bueno, en la congregación Esta local En todas las de allá Va a haber trigo Y va a haber cizaña Va a haber gente Con todas las características De enfermedades del alma Que acabo de mencionar La gente no va a estar Equilibrada Pero no todos Hay gente que sí Busca la santidad Y entonces Pasan de un nivel A otro A otro A otro Y entonces Hasta arriba Ahora Ya lo he ministrado Que no debemos de actuar ¿Sí? Debemos de ser auténticos ¿De acuerdo? ¿Omen? Debemos de ser auténticos No actuar Yo no me estoy disfrazando De judío La barba la usé Mucho tiempo Y hay fotografías Todavía la tenía negra Cuando tenía yo Veinte, treinta años Lo tengo que usar Cubrime la cabeza Igual O sea, yo no No hay disfraz El saco siempre lo he utilizado Fui profesor de universidad Etcétera, etcétera No Vamos Ni tú tampoco Te disfrazas Omen No nos disfrazamos Pero cuando la gente Ve que no somos genuinos Que aquí nos comportamos De una forma Y allá afuera De otra Cuidado Y entonces nos dicen Hipócritas Y ya lo he ministrado Y eso no lo quiere El Eterno Bueno ¿Por qué Pensaba eso Jeremías? ¿Por qué pensaba eso? Número uno Por temor A contagiarse Es decir En primer lugar El amar a Yahweh Y entonces No contagiarse Mira El sistema Va a ir apretando Y algún día Tendremos que salir No sabemos cómo Pero le tenemos A dar dirección Pero yo cada día Me encuentro más Homosexuales Besándose en la calle Y cada día Me encuentro más Mujeres Mal vestidas En la calle Y cada día Escuchamos más Groserías Con los claxons De los coches O no O estoy mal Yo Nada más lo veo yo No Entonces Quisiéramos irnos Al desierto Ya Y poner nuestras Tiendas Como Abraham Y Sayacob Como los hijos De Israel Pero no pecar Guardarse en santidad O sea Ellos no pecaron Ahora Bueno Muchos me dicen Roe Yo no tengo un Roe Aquí Bueno No tienes un líder Por así decirlo Alguien que te lleve Si Anoten esto Si faltan Hombres líderes Esfuérzate Pero aquí está Esta congregación Abierta Para ustedes Amados Aquí Que nos ven A través de internet Y con mucho gusto Los atendemos Y voy a hacer Un paréntesis Perdón que ya No tenga yo El tiempo Para atender A cada uno Ya no se puede Ya Llegó el momento Que ya Algunos hermanos Me dicen Roe Deme una cita Para que me administre Usted Torá Ya no hay Ya no hay tiempo Para clases de Torá Particular Ya no Hubo un tiempo Que si me dediqué Algunos años A eso Ahorita ya no Pum Rebasó Aleluya Entonces Mi obligación Es Mantenerme en oración En ayuno En santidad Estar trabajando En la obra Y pidiéndole A los eternos temas Para que el rebaño O sea pastos Para que el rebaño Se siga nutriendo Pero ya no hay Mucho tiempo Para clases particulares De Torá Bueno Entonces A ver Esfuércense Y si tienen aquí Alguien que les ayude Con mucho gusto Los hermanos Un servidor Bueno Ahora noten esto Les va a servir El ser piadoso Es bueno Si claro Si es bueno Entonces Busca estar solo Y no te contamines Busca estar solo Y no te contamines Ahora La iglesia católica Romana Llevó esto Al extremo Y entonces Esa enfermedad Por ejemplo El ascetismo Anótenlo El ascetismo Es una enfermedad Del alma Imita Al piadoso Pero no son piadosos De ahí salieron Los conventos De monjes Y de monjas Que acaban pecando Es una cosa Es lo que decía Jeremías Que hiciera un lugar En el desierto Pero no un convento Si me doy a entender Eso se llama Asetismo Imita Al piadoso Pero no Vamos Ellos empezaron Anoten esto Empezaron a oprimir Sus cuerpos Con todo tipo De torturas Y ahí tienes El opus dei Donde se ponen Alambres de púas En una pierna Y así andan Todo el día Eso ¿A qué va a llevar? Dicen proverbios Que los sacrificios De los impíos Son abominación A Yahweh Aleluya O sea Abominación Es que causa náusea Entonces una cosa Es ser piadoso Y otra cosa Es ser una seta Estar en el ascetismo Ahora ¿Por qué hacen esto? Hasta la fecha Lo hacen ¿Por qué hacen? Porque muchos dirán No, eso fue ya En la época De la Inquisición No, lo siguen haciendo ¿No se siguen Flagelando? ¿Sí o no? Bueno Entonces Piensan Anótenlo Que así van a adquirir Una virtud Pero no No se obtiene nada O sea Se obtiene solamente La reprobación Del eterno Las virtudes No se obtienen así Y hablé sobre Las virtudes De un mesiánico No me acuerdo Si está grabado En la página Perdón Entonces ellos Piensan Bueno si somos así Vamos a obtener Virtudes Y nos vamos a flagelar Y nos vamos a torturar Y estos somos piadosos No, no tienen nada que ver Con la piedad ¿De acuerdo? Queda claro este ejemplo Entonces ya viste ¿A qué llevó la iglesia católica Romana? La piedad Al extremo ¿No? Entonces Esa enfermedad Entonces Todos los que veas Ahí con su Dicen Bueno Hago un voto Ellos dicen así Me voy a vestir Como carmelita Y voy a utilizar Una túnica Café Y ni siquiera La voy a lavar Cuarenta días No Eso apesta Rayos Perdóname la expresión Que se bañen Y con el cíngulo Etcétera Etcétera No hay ninguna grosería Lo que dije Entonces no No se vayan a asustar Y entonces Eso Van a obtener una virtud No No van a obtener Ninguna virtud Ahora ¿Por qué? ¿Por qué hacían todo eso? O lo siguen haciendo Más bien Piensan Anoten Que se acercan más A Dios Anótalo así No puedes anotar El nombre Correcto Piensen Que se acercan Más a Dios Como si Dios Odiara El cuerpo Estoy poniendo así Mejor Amén Entonces Anoten esto Ellos piensan Que esto es muy espiritual Ellos piensan Que esto es muy espiritual Entonces A ver Ahora pongan atención Ahora En el cuadrito ese No vayas para allá Ellos piensan Que están muy altos En ese cuadrito No No En lo que tú ya notaste Sí Ok El alma Lo básico del alma Estudiar Estudiar Tora Trabajar Estudiar Tora Etcétera Etcétera Hacia arriba Entonces ellos piensan Que están muy altos Pero anota esto Sin embargo es Algo de lo más Bajo Del alma Porque se tortura El cuerpo Eso es algo De lo más bajo Del alma Ahora El ayuno Hay un audio Sobre el ayuno En la página Gozoypaz.mx Y varios tipos de ayuno Según la Tanaj Según la Biblia La Tanaj ¿Hay que ayunar? Sí Hay que ayunar Hay que malpasarse O sea Malpasarse Es no hacer oración Y De todas maneras Mejor que la gente coma Si sigue igual de orgulloso Yo renuncio A mi orgullo A mi terquedad Para que ayuna Hombre Que coma lo que quiera No le va a servir de nada Ahora Punto de aparte ¿Hay que ayunar? Sí Hay que ayunar Pero tampoco Ayunar de más Porque se cae en el desequilibrio De la falsa piedad Y entonces se vuelve uno a Z Cuando dice No es que yo estoy ayunando mucho Y ahí está Es una gastritis Y eso no lo quiere el eterno Hay que comer bien Pero si nos metemos a ayunar Ayunar bien Y no andarlo propagando Dice Yahshua HaMashiach Aleluya Lávate la cara Úngete con aceite Y no pongas tu cara Así de sufrimiento Porque las personas Que empiezan a ayunar más Mira Luego hay competencia Entonces se cae en orgullo No, yo ayuno a tres días No, yo ayuno a cuatro ¿Para qué esa payasada? En cuanto Estarse comparando A ver quién ayuna más En Shabbat No se ayuna Esa es una pregunta Que nos hacen muchos En Shabbat Se come bien No hasta reventar Cenamos bien Y tomamos una copita De vino Para los que toman vino Tomamos vino No nos empinamos Una botella Si no entonces Hay desequilibrio ¿Queda claro? Vamos por favor Salmo 19 Y voy terminando Salmo 19 En el verso 7 al 9 Entonces los mandamientos Alegran el corazón Aleluya Por cierto Los domingos Muchas veces Ya no estoy contestando El teléfono No por flojo Sino porque hay otros compromisos Por ejemplo Hubo una boda Aquí en la quejila local Entonces Yo tengo que atender También a mis hermanos De la quejila local A los hermanos Que se encuentran En varios países Pero no puedo Hacerme pedazos Quisiera atender A todos todavía Aún mejor Pero no puedo Soy humano Tengo límites Pero tienes los audios Ahí tienes muchos audios En la página Josipaz.mx Salmo 19 Verso 7 La Torah de Yahweh Es perfecta Que convierte el alma Aleluya El testimonio de Yahweh Es fiel Que hace sabio Al sencillo Aleluya Entonces A ver No hay extremos ¿Omen? No hay extremos Los mandamientos de Yahweh Los mandamientos de Yahweh Son rectos Que alegran el corazón Alegran No lo enferman Alegran el corazón Los cristianos Que dicen No, la ley es una carga Eso ya no es para nosotros Ellos son los que viven mal Nosotros vivimos felices El precepto de Yahweh Es puro Que alumbra los ojos Ocho Los mandamientos de Yahweh Son rectos Que alegran el corazón A ver esa parte Amén Ahora Termino con esto El abacadosh Por los que les guste anotar No manda Comer mal Ni vestir mal Ni beber mal Él no manda eso Él quiere que comamos Bien Que vistamos bien Y esto no es una secta De la prosperidad Venizamos Torah Él quiere que bebamos Bien Todo lo que es beber Me refiero no a licores No Todo lo que Se puede beber vino Sí, moderado Pero poco Pero vamos Se está refiriendo Todo lo que es bebida Me estoy refiriendo Todo eso Entonces Todo equilibrado Todo El comer El vestir El beber Todo Anótenlo Todo equilibrado Como ya lo cité Porque si no Entonces Hay Hay enfermedad Del alma Ahora Voy a decir algo Esto no es para ti Ni para ti tampoco Esto es Voy a hablar a nivel general Pero anoten esto Esto Cuando los ignorantes Quieren imitar Fíjate muy bien Cuando los ignorantes Quieren imitar Las actitudes de los sabios Lo hacen en extremo Y eso es pecado Cuando los ignorantes Quieren imitar Las actitudes de los sabios Lo hacen en extremo Y esto es pecado Entonces A ver Un ignorante De la Torah Un católico romano Cae en el ascetismo Él quiere imitar A los sabios Que son los piadosos Lo hacen en extremo Y eso es pecado Dice el Eterno ¿Si? ¿Quedo claro? Ahora ¿Hay que ayunar? Si Pero en Justicia Si no Mejor ni ayunes Estamos hablando Aquí entonces A ver Si hay que ayunar Si Pero si llevamos El ayuno Debe ser en justicia ¿Cómo va a ser Llevando la Torah? Teniendo Raje de los demás No explotando A la viuda Al huérfano Al menesteroso Al trabajador A la trabajadora Etcétera 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 Aprendimos hoy Sobre las profundidades Del alma Y de la mente Tienes estos apuntes Aprovechalos Estudia mucho Yo dije en un principio De este tema Que es lo que he aprendido De leer De otras personas La experiencia personal Y en primer lugar Lo que el Eterno Me ha dado Por medio de su bendito No vengo a dar Clases aquí De que soy el gran sabio Ni nada de eso No es lo que se adquiere A través de la vida Que el Eterno Les bendiga Y les